Y que viva Rixi Moncada, viva, bienvenida a este pueblo que te aclama para presidenta, 2026-2030, señores viene llegando la próxima presidenta. Mujer honesta y sincera, de muy doble sentimiento, viene pidiendo tu voto. Rixi Moncada del pueblo, la claman en occidente, el centro, sur y oriente. La claman la costa norte, la claman toda su gente, ya quieren que Rixi sea la próxima presidenta. Música El pueblo ya despertó, ya no es aquel que engañabas. Música Con 50 lempiritas y un pancito con mostaza, por eso no volverán a gobernar a mi patria. Música Y que viva Rixi Moncada, presidenta, viva, que vive el Partido Libre, sí señor. Música El gran proyecto de Libre, debe seguir adelante. Música La refundación de Honduras, avanza por las ciudades, avanza en pueblos humildes. Música Cumpliendo el sueño del pueblo, por eso pueblo hondureño y honesto de otros partidos. Música Unete a Rixi Moncada, es una mujer de lucha, el pueblo la necesita para refundar a Honduras. Música El pueblo ya despertó, ya no es aquel que engañabas. Música Con 50 lempiritas y un pancito con mostaza, por eso no volverán a gobernar. Música Con 50 lempiritas y un pancito con mostaza, por eso no volverán a gobernar a mi patria. Música 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 Música